No, agente, nada. Mi hija era un ser hermoso, limpio. Era mi pequeña y todos la amábamos. ¿Sara tenía novio? Por supuesto que no. Mi hija es... Era una niña. Mamá, hay algo que tengo que decirte. Mi hermana sí tenía novio. Su novio era Irving. ¿Dónde puedo localizarlo? Él vive con sus papás. Le voy a dar la dirección de su casa. Es en la colonia del baño. Su número es el... ¿Por qué me... ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué nunca me dijeron que Sara andaba de novia con ese tal Irving, eh? Mamá, perdón, pero... Como te oponías a que mi hermana anduviera con él, pues ella no quiso que lo supieras. Porque ese muchacho nunca me cayó bien. No puedo creerlo y yo tenía razón. Mira, mira, nada bueno debía haber traído entre manos a ese chamaco si la orilló a quien tuvieran de noves escondidas y tú solatándolos. Mamá, yo salía con ellos y nieto que era todo dar. Siempre hubo algo que no me gustaba en él. Siempre. No puedo creerlo, de verdad. No puedo entender que... Ahora entiendo qué es. Él la mató. ¿Qué? Estoy segura. A mi pequeña. No, todo, te lo pago. Estoy segura. Irving mató a mi pequeña. Yes, te gané, Danilo. Te maté. No manches, siempre me descuartizas en el juego. ¿Y qué se sentirá matar? Se siente de poca. ¿Cómo? ¿A poco tú ya mataste a alguien? Pues claro. Le apreté el cuello hasta que se quedó sin respiración. ¿Y a quién te echaste, Bustinos? Ay, ¿a poco se la creyeron? Qué tarados están. O bien no maté a nadie. Nomás me eché un perro en la carretera. Te voy a dar la revancha, vale. ¿El joven Irving Lascano? Es mi hijo. Soy el agente Nava, el señor es investigador. Queremos hablar con su hijo sobre su novia. Mi hijo no tiene novia. ¿Qué pasó, papá? ¿Tú eres Irving? Sí, soy yo. Quiero hablar contigo sobre tu novia. No, yo no tengo novia. Ah, entonces, ¿cómo explicas estas fotos de la red social? Bueno, si es mi novia. ¿Por qué no les habías dicho nada? Porque ella no quiere que nadie lo sepa. Por eso no les había dicho nada. ¿Hace cuánto que no la ves? Como tres días. Bueno, ¿qué pasa, agente? Irving va a tener que acompañarnos para platicar con nosotros porque su novia está muerta. ¡Papá! Por favor, ayúdame. Yo no hice nada. Soy inocente. Por supuesto, hijo. Tú no hables hasta que lleguemos con nuestro abogado. ¡Papá! 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 ¿Desde cuándo Sara y tú son novios? No voy a contestar nada hasta que esté mi abogado. ¿Por qué ocultaron su relación? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuándo fue la última vez que la viste, Irving? Mira, nadie te está acusando. Si nos dices la verdad, te vas a tu casa tranquilamente y ya. Sabemos que esta joven también le mentía a su mamá. No le dijo nada sobre su noviazgo porque la mamá se oponía a que tuviera novio. Irving, ¿te conviene decir la verdad? Lo que me conviene es que llegue mi abogado. Fue el nada, su actitud, su negativa indican que algo está ocultando. Sí, a mí también me parece que algo tuvo que ver, pero ahora hay que probarlo. Sí, así es. Mi cliente mantenía una relación con la oxisa a pesar de que su madre se oponía. Bueno, porque la quería mucho y sería incapaz de hacerle ningún daño. Sí. De hecho, yo sigo sin poder creer que esté muerta. Que no voy a volver a verla de nuevo. Yo la amaba y lo único que quería era estar con ella, sin importar que fueras escondidas. Yo no la maté. Irving, no se te está acusando de nada. Al menos por ahora. No existen elementos suficientes para presentar una acusación en contra de Irving. Muchos jóvenes andan escondidas de sus padres porque se oponen y no por eso matan a sus novias. Así que creo que puedo llevarme a mi cliente. Sí, puede llevárselo. ¿Por qué lo soltaron, agente? Él mató a mi hija. Señora, entiendo su molestia, pero en este momento no existe ninguna prueba de que Irving sea el culpable. Estamos investigando para probarlo. Yo estoy segura de que él lo mató. Negó que fueran novios cuando hay pruebas. Y lo quiso ocultar porque él la mató. No se preocupe, lo vamos a encarcelar. Yo también estoy convencido de que Irving tiene algo que ver. Gladys, por favor, piensa. Algún detalle, cualquier cosa que recuerdes puede ayudarnos. Pues es que no recuerdo nada extraño. Irving siempre fue encantador desde el día que nos conocimos. No puedo imaginar que haya sido capaz de matarla. Pues la mató. Él mató a mi hija. Tiene que meterlo a la cárcel, agente Nava. Mi corazón de madre no va a estar en paz hasta que ese asesino pague por haber matado a mi pequeña. Yo pienso que Irving situó algo que ver con la muerte de Sara. ¿Por qué? Cuando leí la nota del asesinato de Sara en el periódico y que relacionaban a Irving con su muerte, recordé que en una reunión él presumió que ya había matado a alguien. Pero me suena que había matado a Sara. Bueno, no dijo a quién se había echado. Incluso luego quiso componerla diciendo que se refería a un perro que atropelló en la carretera. Pero a mí se me dio la impresión de que había matado a alguien. Y no lo estaba presumiendo. Vamos ahora mismo a casa de Irving a detenerlo y que él nos explique. Muchas gracias, abogado Ruiz. Hasta luego. ¿Para qué te llamó? Para decirme que Danilo fue con el agente Nava a decirle que Irving presumió haber matado a alguien. Y vienen a detenerlo. Sí lo dije, pero fue una broma. Teníamos unas chelas de más y estábamos jugando. Con algo así no se juega. Ya lo sé, papá, pero no lo pensé. Ni siquiera han matado a un perro. Fumonos a la chava que amaba. Mamá, soy tu hijo. Sabes que soy inocente. No me gustaría que me refundieran a la cárcel por algo que yo no hice. Por favor, ayúdame. No te vamos a dejar solo, hijo. Te vamos a ayudar para que no te metan a la cárcel por un delito que no cometiste. No lo vamos a permitir. Venimos por su hijo para que nos explique unas declaraciones en su contra. Agente Nava, siento mucho no poder ayudarlos, pero mi hijo desapareció. ¿Desapareció? Sí, agente. No sabemos dónde está Irving. Simplemente se fue. Irving escapó y no sabemos dónde está. Dos veces, agente. Dos veces tuvieron a ese desgraciado y las dos veces se les escapó, agente. Señora, yo me comprometo a encontrarlo para que Irving rinda cuentas a la justicia. No. Infeliz. Seguro llegué en nuestro perfil, por eso no aparecen los resultados de búsqueda. Pero te voy a encontrar. Así sea en el fin del mundo para que pagues por haber matado a mi hija. Mamá, por favor, ya deja que la policía se encargue de encontrar a Irving. La policía es negligente, Gladys. Ya lo dejaron escapar dos veces y yo le voy a hacer justicia a mi pequeña. Ay, mamá, ya. Te vas a enfermar si se... Ay, 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 por favor, no me voy a enfermar. Voy a buscar a ese asesino hasta encontrarlo. Y va a pagar por haber matado a tu hermana. Y va a pagar por haber matado a mi hija. Tres años, tres años y ese Irving Lascano sigue sin aparecer. Pero tarde o temprano bajar a la guardia. Y entonces voy a dar con ese desgraciado que mató a mi hija. Para mi querida Sara... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!